En primer lugar, saludar al público que nos acompaña esta mañana. Señora Toledo, tiene usted razón, mucha razón, cuando su exposición de motivos para presentar en esta Asamblea una moción sobre la Ley Regional de la Música nos dice «La enorme tradición musical en nuestra región está fuera de todo el duro». Acierta usted con su argumentación basada en los numerosos intérpretes, compositores, espacios escénicos, colectivos, etc., que están implicados en la música murciana y que han sustentado el desarrollo de esa esencial actividad cultural. Es verdad la gran importancia que tienen los centros educativos, como el Conservatorio Superior de Música, los conservadores profesionales de Murcia, Cartagena, Lorca, San Javier, Cieza, Caravaca y Molina de Segura, así como otros centros de titularidad privada y numerosas escuelas de música municipales. No se equivoca cuando nos recuerda que nuestra comunidad cuenta con unas buenas, aunque mejorables, e infraestructuras donde desarrollar actividades musicales de todo tipo. No puedo negarle la existencia de esa diversidad de géneros musicales a la que usted hace referencia y que enriquecen de forma extraordinaria nuestro espacio musical, potenciando la expresión de los pueblos, difundiendo e impulsando la música culta, con esas numerosas agrupaciones de bandas de música, masas corales, orquestas, etc., desarrollando y extendiendo lo que usted define como música moderna. ¿Cómo voy a discutirle la necesidad, en palabras suyas, de fomentar, coordinar, impulsar y desarrollar la promoción de la música en nuestra región? Pero si de verdad usted piensa así, si es cierto que usted cree eso, me quedo perplejo. Porque aunque no me gusta recurrir continuamente a hechos anteriores, no puedo dejar de preguntarme por qué no nos hicieron caso cuando en este mismo foro y en muchos otros foros manifestamos ya esa necesidad. Me cuestiono por qué cuando nosotros demandábamos una mejor atención y una mayor ayuda para todos esos elementos que componen la base de la actividad musical de nuestra región, ustedes se negaron a hacer nada. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con nuestra propuesta de dotar mejor las partidas económicas destinadas al fomento y potenciación de la actividad musical? ¿Dónde han quedado nuestras advertencias sobre el decaimiento de la actividad musical y la precaria situación en que estaban quedando las bandas de música, la Federación de Bandas de Música, las asociaciones y federaciones de corales, las orquestas de la región de Murcia? Ya propusimos el aumento de las partidas destinadas a la Orquesta Sinfónica de la región de Murcia, a la Federación de Bandas de Música, a la Federación de Corales, a los conservatorios profesionales y a las escuelas de música municipales. Porque estaba claro que con los continuos recortes de la consejería y de su Gobierno, las partidas que se destinaban difícilmente podrían desarrollar su labor. Y muchos de estos organismos quedarían, como están en este momento, en precario, algunos a punto de desaparecer. Por eso estoy atónito, porque al mismo tiempo quiero creer que su actitud ha cambiado. Que ya comienzan a considerar que el desarrollo de la actividad cultural entre los que se encuentra la música no es ya importante, sino fundamental e imprescindible para la formación integral y completa de las personas. Y en esa actitud, señora Toledo, si es sincera, estará mi grupo. Pues nosotros siempre hemos defendido esa necesidad cultural, siempre hemos creído en la exigencia de defender todos los elementos que integran la labor cultural y dentro de ella la música. Siempre hemos pensado, aunque sea argumento muy manido, que la cultura no se hace más libre y, por supuesto, contribuye poderosamente al desarrollo del espíritu cívico tan necesario e importante para el avance en las sociedades. A ese espíritu cívico apelo yo a ver si somos capaces de respetar el turno de palabra. Por tanto, y sin querer hacer alusión al reciente debate en el Congreso de los Diputados, bienvenidos al consenso. Recibamos con alegría al neófito, pero insisto que esta conversión sea real, que no presente grietas, que se articule con la organización y, sobre todo, que esta nueva ley que se propone se dote con los recursos necesarios, ya sea mediante su ampliación en los presupuestos generales de la comunidad autónoma o con la exploración de otras medidas que también hemos propuesto en otras ocasiones. La ley de mecenazgo, rebaja del IVA cultural, exenciones y ventajas fiscales por inversión en promoción musical y colaboración con otros organismos públicos y privados. Espero que esta nueva ley garantice económicamente la estabilidad y termine con la situación de interinidad, de precariedad y de zozobra de los últimos años de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, que igualmente dé respuesta y signifique la garantía económica para el Conservatorio Superior y para los conservatorios profesionales de grado medio, que actualmente son una carga casi insostenible para los ayuntamientos de los municipios donde se ubican. Del mismo modo, nos gustaría que esta ley garantizara la labor, la continuidad y la supervivencia de la Federación de Bandas de Música, de la Federación de Corales, y, por supuesto, la continuidad de las escuelas municipales de música, que son los verdaderos viveros de la acción y formación musical en nuestra región. Por último, desearíamos que lo que usted denomina como la memoria del pueblo, la música tradicional o popular encuentre respuesta adecuada y consistente en esta ley, de forma que permita su desarrollo, potenciación y difusión, ya que actualmente carece del apoyo institucional por parte de la Consejería de Cultura. Prueba evidente de ello es que el festival más importante de este tipo de música, la Fiesta de Cuadrillas de Barranda, lleva varios años sin recibir ninguna ayuda por parte de la Consejería. Ninguna ayuda. Así pues, sí al fomento de la actividad musical, sí a la potenciación de la música en todas sus variedades y en todos los rincones de nuestra comunidad. Se lo garantizo, señora Toledo. En ese camino nos lo encontraremos. Voy concluyendo, presidente. Cuente con el voto favorable del Grupo Socialista. Si esta ley viene acompañada de suficiencia financiera y no es solo un brindillo al sol. Muchas gracias. Gracias, señor Raúl. Señor Pujante.